así es muchas gracias compañeros en estudios y preste usted mucha atención no estamos ni siquiera en semana santa y ya se nos ha informado que el precio al marisco sube para la próxima semana cinco lempiras si usted lo está escuchando no son ni dos ni tres lempiras sino de un solo cinco lempiras nos acompaña la señora ada marina lópez ellas pues se dedica a la venta de los mariscos por qué razón le van a subir cinco lempiras a los mariscos y cuáles son los que a partir del próximo lunes incrementan ya su precio si buenos días dios me los bendiga el precio va a incrementar cinco lempiras a la tilapia porque te costaba 40 lempiras y te va a costar 45 lempiras porque aumentó un poquito más verdad y esperemos que de ahí no pase el precio aparte de la tilapia entiendo también que son otros productos que incrementarían cuáles son el pargo el robalo y la curvina por qué razón están incrementando ya los precios todavía falta para semana santa que entendemos que es donde más se consume pero estamos apenas iniciando febrero y ya se le está incrementando el precio al marisco porque no hay mucho pescado y hay competencia en la playa y entonces usted sabe que todo mundo tiene que buscar la vida y por eso aumentó el producto de qué sector viene todo este marisco bueno el producto viene de sedeño río viejo la boca y mojarás entonces a partir del próximo lunes compañeros cinco lempiras estaría costando la asesina la tilapia el pez pardo y también el filete el robalo también se nos está informando cinco cinco lempiras estaría siendo este incremento a partir de la próxima semana compañeros junto a luis fiayos regresamos a los estudios